Deslaves, corrimientos y derrumbes fue el sábado de las fuertes lluvias que se presentaron con gran intensidad durante este fin de semana, despertando todas las alarmas por parte de las corporaciones policíacas, quienes estuvieron al pendiente de posibles afectaciones, sobre todo de los lugares que de por sí se encuentran catalogados como zonas de riesgo. Dichas precipitaciones hicieron presencia desde el pasado viernes por la noche, permaneciendo durante todo el sábado sin incidente alguno, sin embargo fue durante la mañana de ayer domingo cuando comenzaron a crear algunos daños. Primero fue en la carretera Teciutlán-Perote, a la altura del barrio de Choloco, donde un pequeño derrumbe generó el cierre parcial de esta vialidad, mismo que luego de algunas horas fue reabierto a la circulación. Dentro de la zona urbana de esta ciudad también se tiraron algunos derrumbes como el punto conocido como La Maceta, acudiendo elementos de protección civil para valorar el área y comenzar con los trabajos de liberación de la zona, con lo cual evitar el cierre de este importante tramo carretero. Cabe destacar que entre las mayores afectaciones que se dieron fue un deslave en la carretera Teciutlán-Nautla, a la altura de la comunidad de San Miguel-Capulines, donde de nueva cuenta un deslave sorprendió a decenas de automovilistas que tuvieron que esperar las acciones de remoción del lodo y piedra, con lo cual quedará aperturada esta carretera y de este modo abrir la circulación hacia ambos sentidos. Al lugar acudieron cuerpos de seguridad pública y protección civil, mismos que a lo largo de un rato estuvieron trabajando para la limpieza de este tramo, así como cuidando de los automovilistas y viajeros, ya que algunos de ellos optaron por cruzar caminando, siempre al resguardo de las corporaciones para evitar alguna incidencia mayor. Al momento y debido a estas fuertes precipitaciones, es que durante la mañana de este lunes fue el tramo a Tempanchignautla que se encontró cerrado la circulación debido a un fuerte deslave en la zona, esto en el punto denominado como La Escondida, desviando el tráfico hacia otras vialidades con lo cual poder transitar hacia ambos sentidos, donde gracias al trabajo de las diferentes corporaciones es como se logró quedar totalmente aperturado. Asimismo prevalece en su acabamiento en el tramo Atsalantlapacoyan en el kilómetro 2.5, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determinó el cierre total de esta carretera, exhortando a los choferes a hacer uso de una vía alterna entre la carretera Altotonga-Tesutlantlapacoyan, dando inicio con los trabajos para aperturar este tramo carretero en el menor tiempo posible. Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar